¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Ah? No. ¿Qué es eso? Hay un paracaídos. Ah, no. No sé qué es. ¿Otra vez? ¿Pero qué es? ¿Un asesor medio trucho o qué? Bueno, no. Yo no me... ¡Apa! Viene. Vos sabés que se mete, ¿no? Se zampa en el programa cada rato. Estimado señor Guisardi, le envío esto desde la Gerencia General. Estoy trabajando ahora en Canal 12, el asesor. ¡Bien! ¿Qué ahora trabaja? Ahí está, Ivana. Le envío acá la planilla de rating, donde obviamente está usted dentro de los primeros 10 programas. Pero la novedad, la gran novedad, es que de los 12 programas más vistos en Córdoba, 12 son del 12. ¡Ah, mirá! ¡Ay, qué bueno! ¡El 12! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, mirá vos. Es la planilla de golpe, dice. Dice... 12, 12, 12. 12, los primeros 12 programas, los 12 primeros son del 12. Jueguenle el 12. Enhorabuena. Ese telenoche, yo de la mañana, en síntesis, el mundo del espectáculo, a la noche de Mirta, el diario de Mariana. Esos son los 12 primeros programas que son del 12. Del 12. ¡No! Muy bien. Lo único que falta es que sean las 12. Ah, no. No, no, no.